Desde que tú me dejaste, querida vivo sufriendo Desde que tú me dejaste, querida vivo llorando Sabiendo que te quería y tú me abandonaste Sabiendo que te quería y tú me abandonaste Te quise toda mi vida y tú me despreciaste Te quise toda mi vida y tú me despreciaste Sabiendo que te quería y tú me abandonaste Sabiendo que te quería y tú me abandonaste Desde que tú me dejaste querida vivo sufriendo Desde que tú me dejaste querida vivo llorando Sabiendo que te quería y tú me abandonaste Sabiendo que te quería y tú me abandonaste Te quise toda mi vida y tú me despreciaste Te quise toda mi vida y tú me despreciaste Sabiendo que te quería y tú me abandonaste Sabiendo que te quería y tú me abandonaste Sabiendo que te quería y tú me abandonaste